Por supuesto que los transportistas lo que están mencionando es que Sinaloa es un estado todavía concesionado y que mientras no se cambie la ley, pues ellos son los que tienen la concesión. Efectivamente así es, pero también Uber argumenta que es un contrato entre dos particulares y por lo tanto ellos no requieren de una concesión o de un premiso del gobierno estatal. Entonces mañana vamos a ver los argumentos jurídicos de ambas partes y vamos a hacer la evaluación y vamos a dictar qué es lo que pasa.